En temas de seguridad, pasó una cosa que creo que vale la pena que consignemos y platiquemos, sobre todo por la campaña que tiene el municipio y la Dirección de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, para que se utilice este servicio de acompañamiento de policías cuando se va al banco, van ejecutivos de empresas o gente que vaya a hacer algún retiro. Bueno, pues pasó lo que nos va a contar en este momento Alejandro Sandoval el día de hoy, ¿verdad Alex? Así es, se le denomina Servicio de Acompañamiento de Valores, es un programa que tiene la Secretaría de Seguridad del municipio, con respecto a apoyar o colaborar con las personas que hacen algún traslado de dinero, ya sea de su casa o de un negocio al banco o viceversa, del banco a su casa, y pueda llegar con seguridad, toda vez que se incrementaron los robos a cuentavientes de bancos. El asunto que les voy a platicar ocurre el día martes, o sea, ayer presentan la denuncia en el Ministerio Público, pero a grandes riesgos lo que ocurre es que una persona que es empleada de una constructora solicita precisamente a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio este servicio de traslado de valores del banco, en este caso fue el banco Bancomer, que está en Plaza Mayor, hacia un inmueble en construcción donde tienen una obra, esta constructora, y el traslado era de 670 mil pesos, según el reporte que le dieron a la policía, y el día de hoy, hasta el día de hoy nos enteramos en el Ministerio Público, que fue ayer cuando presentan esta denuncia, y la persona que es asaltada, pues... O sea, igual con policías lo asaltaron. Sí, lo que pasa es que... Le dieron el servicio al compañero. Le dieron, efectivamente, él solicita el servicio, los policías lo acompañan del banco hacia el lugar donde está su destino, pues, a donde iba a llegar ahí con ese dinero, terminan de hacer este servicio los policías, se retiran, y es cuando llegan los asaltantes. Se habla, bueno, en la denuncia que presenta este señor de nombre Raúl, de 40 años, quien es, pues, empleado de esta empresa, señala que eran dos personas quienes tocan la puerta, un empleado sale, lo encañonan, lo amagan, y le piden que lo lleven con quien traía el dinero, ¿no? Sabían que traía dinero. Sí, sabían que traía dinero. Entonces entran a este inmueble y cometen el robo, ¿no? Se apoderan de una mochila donde tenían esta cantidad importante de dinero, y, bueno, lo que nos informan ahí en el Ministerio Público es de que se inició ya una carpeta de investigación, pues, para esclarecer qué fue lo que ocurrió. ¿Ase danza rostros cubiertos? No, 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 no se habla de rostros cubiertos. Se habla, al menos en la denuncia de dos personas, quienes entran o se introducen, pues, a este inmueble donde esta persona es llevada con el dinero. ¿Con armas de fuego? Con armas de fuego, así es, con amenazas, con... Sí, o sea, amedrentan a estas personas para que les entreguen el dinero. Entonces, aquí una... Bueno, aquí varias cosas, ¿no? Bueno, lo que nos dicen también en la Procuraduría es de que las personas deben tener mucho cuidado en cuanto están haciendo un trámite en un banco de ver quién está a su alrededor, si hay gente afuera, gente que también haya estado ahí en el mismo momento en el banco, pues, pero que no estuvieran haciendo, pues, alguna transacción ni nada por el estilo, simplemente viendo. Es una situación compleja y más, pues, por esta situación de que fueron policías quienes acompañan a las personas, ¿no? Están sospechosos de haber pasado la información. Bueno, es materia de investigación, habrá que ver si se sigue una línea por esa parte. Me imagino que sí deben investigar a ver qué pasó con estos policías quienes hacen este servicio. Que déjame comentarte, o sea, este servicio lo han multipublicitado la gente de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso es lo que lo vuelve tema. Así es. Incluso se entregaron volantes. En alguna ocasión me tocó a mí que me entregaran uno afuera de un banco para ver ese servicio. Sobre todo me acuerdo que fue para la época de los aguinaldos y todo eso, de cuando hay más flujo de recursos. Enrique Ramírez Aldaña, Secretario de Seguridad, casi, casi de pronto cuando le preguntan por estos temas de inseguridad y que ha habido asaltos a cuentavientes y que está pasando, casi le echa la culpa a las personas. Dicen, bueno, es que tenemos este servicio y no lo usan, no usen lo más. Bueno, aquí sí se usó y de todas maneras ocurrió. Sí, se usa y ocurre este asalto, ¿no? Habrá que ver cómo se siguen las investigaciones. En este caso, pues, la Procuraduría tendría que darle cuentas, pues, a esta persona que denuncia, pues, estos hechos. Y, pues, una cantidad. El martes sí fue el martes. Seiscientos y tantos. O seiscientos setenta mil. Seiscientos setenta mil pesos. Desconocemos por qué razón fue tan, o sea, tal cantidad, pues. No sabemos si era para pagar a empleados, no sé. Rayas, porque el martes, pues, no se pagan las rayas el martes. Así es. Sí está interesante, ¿no? O algún envío de materiales también podría ser. Puede ser, sí, o sea, no se fue. Tampoco debería haber tanto tráfico efectivo si pagas facturas, ¿no? Sí, claro. De hecho, no, eso no. Estos datos no fueron, pues, aclarados en la Procuraduría. Son simplemente ni siquiera el monto, ¿eh? El monto fue un, bueno, una que se filtró, pues, después de este operativo donde participan los policías porque el monto se reservó en la Procuraduría. Sin embargo, es la cantidad que este señor dijo a los policías que llegaron ahí a después de que él hizo el reporte, ¿no? De estos hechos. Pues así las cosas, Arnoldo. Bueno, y en materia de muertes violentas, el día de ayer se registró una más. Ayer hubo una ejecución de un hombre. Esto ocurrió en la colonia de Piletas, tercera sección, en la calle Bárcenas, casi esquina con Toledo. Fue en la tarde, entre cuatro y media y cinco de la tarde, cuando sujetos que arriban en una motocicleta a este lugar disparan contra un hombre que vivía ahí muy cerca, en una escasa cerca de ahí. Y, este, al momento de escapar se les traba, no sé, no pueden encender la motocicleta en la que iban y optan por dejarla ahí abandonada. O sea, probablemente sea robada. Eso también no está establecido todavía, se supone que iban a investigar. Entonces hubo quien se confundió y pensó que le habían disparado a alguien que iba en la moto, ¿no fue así? No, no fue así. Los sicarios iban en la moto. Sí, ellos llegaron en la moto, desciende uno de ellos, al menos es lo que se señala, y dispara contra esta persona que habita en ese lugar, en la calle Bárcenas. Y, posteriormente, al momento de querer huir, ya no prende la motocicleta, entonces la tiran y se van corriendo. Aún así logran escapar, o sea, no fueron detenidos. ¿En cuánto va la cuenta en el mes de julio? Y según, bueno, la cifra que llevamos en Zona Franca hasta el día de hoy, pues de lo que va del mes de julio es de 25 homicidios dolosos ocurridos aquí en la ciudad de León. Estamos allá de 27 y el promedio es casi uno diario. Así es, Arnoldo, es la información que tenemos registrada. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Una pausa para continuar.